Música Amigos, nos encontramos aquí en el municipio de Indapalato, Michoacán. Estamos en la ex hacienda Zacapendo con nuestro amigo Luis. Vamos a conocer un poco más de su negocio, de su mezcalera. Acompañen. Este es un cultivo de espadil. De espadil. El tomar mezcal también hay que enseñarse a tomarlo y degustarlo, tomárselo a besitos. ¿Cuál es el mejor? El que te gusta. Pero una cosa bien importante, aquel mezcal que está certificado es una garantía para el tomador. Pero si prueban un fiesta michoacana o el cuerazo, mezcales certificados les van a gustar. Los invito a que lo prueben. Gracias. Solo vengo a despedirte, adiós mujer, adiós mujer. Adiós mujer, adiós mujer. Adiós mujer, adiós mujer.